Y Raquel Vigorra habla sobre Daniel Bisoño y negó incluso haberlo sacado del clóset. Esos comentarios los hizo durante una de las pláticas al interior de la Casa de los Famosos. Al interior de este reality show se han dado rumorosas declaraciones, pero también momentos graciosos como las que ha mostrado la influencia Wendy Guevara de las perdidas. Mientras que Sergio Madre dio detalles sobre el caso de Héctor Parra y Quijano, también decidió aclarar los rumores sobre su sexualidad. Ahora la presentadora de origen cubano decidió romper el silencio sobre el caso de Daniel Bisoño. Vigorra se sinceró con respecto a las acusaciones que una revista de circulación nacional publicó en su nombre en donde dijo que su compadre Daniel Bisoño era homosexual. Ante estos señalamientos, la conductora cubana dijo que fue atacada por los conductores de Ventaneando e incluso también por el propio presentador de Televisión Azteca. Muchos RPs me llamaban y me decían, güey, disfrútalo. ¿Sabes cuánta gente quisiera tener un escándalo de eso? Disfrútalo, sal ahorita y da entrevistas. Y yo en mi casa lloraba y lloraba porque yo no sé cómo... Yo sí puse en mi Twitter, sí puse, que era obvio que estaban mintiendo y que me estaban usando como una cortina de humo. Y que yo no había hecho nada de eso. Y nunca se supo quién fue...